De Felipe dieron un pasito grande rumbo a la vuelta Sexta al hilo de festejos para el equipo de De Felipe En un gran momento, a pesar de que futbolísticamente ayer tuvo problemas contra esta unión Que con este punto, con esta derrota se queda casi afuera de todo Ahí está Fernando Ucefalí, el técnico ¿Quién fue el árbitro? Del Tatec, Javier Collado, que venía de una jornada polémica en el Racing Vélez Y van a ver que tuvo problemas aquí también La primera chance fue el cabezazo de guerra que quedó en manos de Tombolini Ahora, otra para el Tate El remate de Donet, la pelota que pasa cerquita del segundo palo La primera de Olimpo llegó cerca de los 20 minutos, centro de Rodríguez Pagano El cabezazo de Delorte, por arriba del travesaño Y una más del Gigante Que baja la pelota atrás Y el remate de Barrio Rebo se va cerquita A los 30, llegaría, a pesar de no ser tan profundo, el primer gol de Olimpo Centro de Jafari, cabezazo de Omar Salazar Está en racha el delantero Que ponía a los 30 minutos Con este cabezazo del partido, uno a cero Superando la estirada de Alejandro Limia Ya estamos en el segundo tiempo Unión fue a buscarlo y lo empató, lo merecía Centro de Donet, cabezazo de Claudia Guerra Y el partido, uno a uno Ahí está, en el primer palo del goleador Supera la estirada de Tombolini Pero, unión aunque tenía la chance de ganarlo Miren lo que iba a perder en esta jugada Lucas Prato, el ex jugador de Boca Mano a mano con Tombolini que tapó bien El turco hizo algunos cambios que puso al equipo Que parecía conformarse con el empate Olimpo, a pesar de no jugar bien Fue a buscar la victoria Tuvo esta en el cabezazo del orte Que devolvió el travesaño La más clarita hasta ahí Pero, otra buena jugada De Donet, que fue Una de las figuras de la cancha Con Tombolini mano a mano Tapando su remate Y ahora, otra de Olimpo Jeffer engancha con la zurda Con los gustos, eh, Limia Se recuperó Porque llegaba del orte para buscar el rebote Otra más de unión Parecía estar para los dos Y es más Tatingue, más cerca Claudio Guerra Remate cruzado Y afuera Sin embargo, a los 38 Atención con esta jugada Sale Limia Del orte lo choca al alto No lo había, también mucha gente del área Y cabezazo de Marcelo Moset Ex jugador de unión El defensor Hacía explotar A los hinchas de Olimpo Fíjense, del orte Claramente lo choca a Limia Cuando va a rechazar Dos veces había infracción Sí, doble El árbitro Javier Collado No lo advirtió Sancionó el gol Y así terminó el partido Con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!